...no está establecido. Exactamente. Exactamente. Son dos... Una misma cuestión atraviesa dos temas. La cuestión ambiental y un claro caso de corrupción. ¿Qué es lo que nos va a parar? Ayer la provincia clausuró la toquera. Eso es un primer paso. La justicia va a tener que actuar, seguramente, o las autoridades provinciales van a hacer la denuncia penal correspondiente, porque estamos hablando de una infracción a una ley federal, que es la ley de residuos peligrosos. Y la justicia, en ese caso, seguirá su curso. Ahora, lo que sí se hizo concretamente fue la clausura del lugar, pero, sin embargo, hoy constatamos, y lo pudimos comprobar nosotros de forma directa, que el municipio sigue trayendo camiones con basura a este lugar. Cuando llegábamos a este lugar, venían camiones con basura que al lugar no regresaron, pero, digamos, no cesó la actividad, a pesar de la clausura dispuesta por las autoridades de minería, medioambiente... ¿Puedes decir algo de... Bueno, me voy a... Al enterarme de la denuncia por un vecino, la existencia de esta toquera, yo empiezo a... me acerco al lugar, tomé alguna foto, tengo alguna foto, hice un periodo de informe, un periodo de informe donde le pido, en un tipo que quiere ser titular de la fracción, por ejemplo, ahí acá vemos, máquinas de gran porte, que son de la municipalidad, que se puede ver acá y que tienen fotos. Este periodo de informe también, inmediatamente que se clausure, de acuerdo a la Ley de Medio Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, la 11.723, acá en realidad se incumplió con todas las leyes nacionales, el Código de Minería, la Ley de Minería, la Ley de Medio Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, la Ley Orgánica de las Municipalidades, donde, obviamente, en este caso, el Secretario de Medio Ambiente, tendría que conocer todo esto que estoy mencionando, y que, obviamente, esto debe ser seguramente un gran negocio, para que esté en la clandestinidad, porque es imposible, el Código de Minería no admite, en este caso, la explotación de una toquera, o sea que, el paso, obviamente, es la obligación del municipio a hacer una denuncia, pero acá el municipio es el que está violando todas las leyes, así que, bueno, yo, conversando con el resto de mis compañeros, estamos, por supuesto, en hacer la denuncia, la denuncia que corresponde, y creo, como estamos en Estado Público, espero que la justicia también la haya tomado, y, bueno, que evoque a los casos, yo creo que viola todas las leyes, el más gran negocio y el atropello, el atropello de siempre, también te cuento, yo recién visité un lugar, porque era el campo de juego, un champañán de rail, donde entró, se hicieron, y, bueno,